Música ¿Estoy cual? Sí, claro Bueno, ¿cómo está? ¿Qué es el día de trabajo? Desayunándonos Para que me vaya a dar al trip Comprar unas cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es el hielo negro de ayer con ese hielo negro y por ahí se le derriten nos metimos aquí el dólar tri como dijimos mira los cosas los cubitos esos pero de navidad ya no tiene muñequita a veces mira las burbujas aquí pusieron la masilla los huevos pusieron pusieron los los bombizados y estos que uno los rompecabezas ah estos rompecabezas de 100 piezas no si hay de 48 y eso no rompecabezas es un jueguito mira los dinosaurios para ella mira ella este puso la cabeza para atrás tiene el cuello ah pero puse las flores de este lado para meterle a los jarrones que tenemos allá ah si ay ese está bonito pero fuera bueno completarlo con uno de estos si porque ya hay de brillo ajá pero no de esos como de esos mas rujitos mas rojos si porque estas tienen cosas ramos ajá pero no yo decía la del medio la que están abajo de esa si si tan bonita y se ven como abiertas ajá mira la caja que tu decías la caja que tu decías ah si pero esta tan chiquita tan chiquita los lazos ahí los lazos están ahí y para que? para el recorrido de santo para el recorrido de santo palitas oh pero pusieron mas cosas de navidad en el baño si podemos poner en el baño si verdad miren el humillito mira dos al lado de de las cosas que vamos a a decorar si miren esto yo quiero un cintillo eso y como ven que están? Ay, que están agarrados, pero... Un cintillo. Ay, le falta un bombillo. Ay, 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 miren, miren, miren qué abundancia. Todo a peso, señores. Ay, los platos. ¡Capuchino! ¡Oh! Nosotros queremos comprar de esos vasos. Sí. Miren los platos. Miren la taza fina. ¿Qué hay de todo? La taza vacía. Sin bistello. Plain. No necesitábamos otra cosita, bella, para el algodón. Está bonita, bella. La tacita naranja. Un poquito. Un poquito. El que vimos del otro... Para el baño. Eso es lo que estábamos buscando. Ajá. Y hay varios tamaños ahí. Y colores. Míralen también esto pusieron aquí. Ah, sí. Pero era de esta. Ah, era de esta. Ah, pero de esta también, mira. Esta tiene... Era de esta. Pero esta como que quitaría más cosas. Esa para el baño. Esa para el baño. Sí. Pero se le iría por ahí el líquidito. Ah. Porque eso tú lo riegas así como... Arturo. Entregado, sí. Pero que yo digo que el lepoja se quedaría ahí. Oh, sí. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Te digo el polvito. Oh. Sí. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que ahora es que tú te das cuenta de eso. Porque lo viste allí. Ah. Para las alfombras y habitaciones. Sí. Son $50,000. Sí. Sí. Ahí vas. Para para la alfombra. Sí, que para las alfombras. Son $50,000. Sí. Son $50,000. Sí, bueno. ¡Eh! Son $50,000. Son $50,000, ¿no? Y ya mi me está dando. Oh, mira esto. Este huele rico. Ahí el huele rico. Sí. Sí. Voy a comprar esta galletita de menta. Chivote, Applebee's, tiene una tremenda Apple ahí, haciéndole honor a su nombre. Miren qué chulo iría esto, como una bandejita. Y es de forma de dulce, una bandeja. Y es de forma como de un copito de nieve, miren. Qué chévere. Y ese otro arbolito ahí. Miren qué chulo esos platos de mármol. Y hay más langos. Miren, ese carro le aparece a uno en todos los lados ahora. Have yourself a Merry Christmas. Merry Little Christmas. Yo quiero un Merry Big Christmas. Ahora queremos comprar un velón para el baño. ¿Es ese que tú tienes? Sí. A ver cuál cogemos de estos. Uno que tenga un color neutro. ¿Ves lo que le digo? Que no persigue el carrito. Y prende ese. El arbolito tiene bombillito. ¿Cómo va a ser? Yo no se lo veo. Miren ahí el bombillito. Miren. Miren ahí. Oh my God. Vamos a enseñar. Ya lo compramos. Vamos a enseñar lo que hemos comprado. Aquí en todas estas fundas. ¿Qué hemos comprado? Fuimos a la tienda DolarTree. Andamos por dos tiendas DolarTree. La tienda de Adola. Compramos esto para el baño. Dos. Para el baño. Ustedes van a ver ese video por ahí. Pero vamos a estar dejando por algún lado. De la pantalla o en la cajita de Cristina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Allá mismo en el DolarTree compramos esto. Acerca. Compramos esto. Y no eres mi suya. Un Santa Club o un arbolito. Un muñequito bañándose en la nieve. Y el otro no sé qué hace. Lo vamos a meter aquí. Lo vamos a ir metiendo aquí todo. También compramos estos velones. Velas. Para el baño. Miren como son. Son así. Para ponerlos arriba de un candelabro que tenemos ahí en el baño. ¿Huelen? ¿Déjame? No. No huelen. No huelen a nada. Son como de esas velas que flotan en el agua. Son como para eso. Eso es más para lujo que otra cosa. Sí. Es más para lujo que otra cosa. Yo diga lo mismo. Hemos comprado este hermoso. ¿Cómo es? Un tucán. Un tucán. Le voy a decir pajarito. En Dorado. Tucán o tucón. Tucán. ¿Qué más? Miren qué chulería esto. Un forro. Un protector de pantalla. Para el teléfono. A un dólar. Para el teléfono. ¿Tú se lo vas a poner ahora? No. No. Pero es para teléfono. Este es para iPhone. Para iPhone 6. Para el iPhone 6 Plus. El 7 Plus. Y el 8 Plus. Ajá. Pero también habían para otros celulares. Ay, mira qué hora. Es al lado. Ay, santo. ¿Y qué? ¿Y cuánto fue que andamos? Es al lado de la tarde. ¿Y salimos? A las 10 y media, ¿no fue? A las 11 y a las 12. ¿A las 11 salimos? Casi las 12. Sí. Oh. Miren este velón. Como mármol negro. Como la tapa del inodoro. Lindo se ve. Como la taza del baño. La tapa. ¿Eso quedó prendido? Sí, se quedó prendido. Oh. Y también, otra cosa que hay en el baño. Ajá. ¿Qué más? Toallitas desmaquillantes. ¿Qué otra cosa no? Otra cosa que hay por aquí. Ya se lo enseñamos. Nos lo fuimos conmol. Comiendo. Esas galletas son ricas, miren. En Dollar Tree. De menta. De menta. Tanta pa. ¿Valía? No. Tú vas a comer ahora. Así, ya tú te comiste, ¿no? Ahora en el Family Dollar. Vamos a comer. En el Family Dollar. Enseña que compramos. Compramos este velón precioso para decorar también. Y huele rico. Tiene como tres capas de colores. Cualquiera se lo come. Huele bueno. Sí, mira. Tiene como tres capas de colores. Y miren de qué es. De... Bicochito. De bicochito. De bicochito. Parece que me lo quiero comer. Bicochito de caramelo. Pero él dice caramelo. Tres capas de caramelo. Tres capas de caramelo. Tres capas de caramelo. Oh. Ellos pusieron ese bicochito ahí. Que quiera porque tiene caramelo el bicochito. Jejeje. Y una extensión. Que necesitábamos. Una extensión. Pero tenemos otra caja ahí. La abrimos ahora mismo. Está muy un paquete. Jejeje. Ah, la caja que dejaron afuera. Aprovechamos el Silver Monday o... Black Friday. Black Friday. Puedo decir Friday Monday. ¿Cuál de los dos fue que...? Yo con este cuchillo ahí. Cuidado. ¿Cuál de los dos fue que aprovechamos? Black Friday no fue. Cyber Monday. Black Friday, eh. Ah, Black Friday. ¿Puedo ponerlo abajo? ¡Ay, santo! Miren, señores, cómo vino esa caja. Esas son medias a un dólar. Mira, tiene una pizza esa. ¿Y esa de qué es? Estaban a... A un dólar. No. El precio normal estaban a cuatro dólares. A tres... Tres noventa y nueve. Tres noventa y nueve. Tres noventa y nueve era que estaba. Tres noventa y nueve era que estaba. La chile encontró a un dólar. Ok, pero... Pero... El precio es normal, yo digo. No me acuerdo. Y en especial la pusieron a peso. ¿Y esa qué es lo que tiene esa? Mom. Dice mamá. Ay, esas son mías, entonces. ¿Y esta? Esta de leopardo. Seguro ella la cogió para mí. Porque ya sabe qué es. Y esa de un perrito pu. Tiene que ser bella. O Diana, que le gustan los perros. Y a ella le gusta la pizza. Esta... Ay, lo de Diana. Hola. La licra de diablo. Que nada más le gusta ponerse licra. Como este friazo. Esa niña sufre de menospausia. 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 Menospausia... Niñística. Menospausia. Esa de nueva. Menospausia niñística. Sí. Porque a esa niña no le da frío. Ah, mira. No te sabes el frío que hace aquí ahora. Y ella lo que quiere es ponerse esto nada más. Ella no usa estos pantalones que son... Suepen. 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 Que son de frío. No. Ella lo que quiere es esto. Ah, pero fueron muchas licra, mira más. Uh, fueron cuatro. ¿Y eso qué es? Ay, pero se va a poner contenta ella. Se va a poner contenta. Sí, porque... Y esto es donde ella también. Ah, bueno. Y este cobre que es. ¿Tuyo? Mío. Mío. Mira, largo este. Ay, qué chulo. Está chulo. ¿Y qué, qué está ahí? El pie de mío. Ese, el. Ah, eso es de ella. Ah. De chel. De chel. De chel. Y este. Qué chula está malista. Ay, pero qué heavy este. Mira. Uh. Qué chulada. Qué chulada. Oh. Mira con, con esto doradito. Ay, está chulo eso. El mío es plateado. Es el tuyo, mami. Sí. O yo creo que aquel es el tuyo. No, el mío es quien. El tuyo es quien. Sí, pues. Yo veo esto como muy grande. Ay, yo creo que este es el tuyo. Pero ella lo compró corto. Yo pensé que era largo. Pero está chulo. Mira. Deja. ¿Cuál es el Sai? El Sai es? Aquí. Ya lo veo aquí. Allá. Mmm. Que chulada. Ok. Terminamos con el unboxing. Jajaja. 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 El mío llegó ayer. Parece que no hay cold meal. Ah, pero llegaron casi juntos. ¿Ayer fue que llegó el tuyo? Fue ayer que llegó el mío. Pero lo dejaron en el correo. ¿Pero lo enseñaste? Sí, yo lo enseñé. El palito de la cortina. Faltó algo. Compramos un palo para el baño también de la cortina. ¿De qué cortina? De la toalla. Para poner la toalla cuando uno se mete a la bañera. Para dejar la toalla aquí. Para cuando no salga, la toalla esté aquí colgada. Jajaja. Oh, sí. Eso es lo que vamos a hacer. Sí. Hicimos un pequeño cambio. Aquí pusimos la nevera de té. Pusimos la nevera aquí ahora, al lado de la meseta. Que estaba de este lado. La pusimos aquí ahora. No habíamos pensado eso. Eso fue ayer que nos lo dijo un hombre que vino de la ferretería. Jajaja. Y en verdad hay más espacio, sí. Ahora podemos pasar libremente por aquí, miren. ¿Cuánto es escoba? Tenemos que hacerle un espacio a esa escoba. Y el suave. El mapa. ¿Cómo que le dicen? Entonces, esta tensión la compramos. Porque el enchufe de... O el cordón. El cordón de la nevera y del microondas. Y de este hornito no alcanza para venir aquí. Entonces, vamos a conectar una tensión. Vamos a salir de eso después. ¿De qué? De eso. Sí, eso no va a durar mucho tiempo ahí. Porque queremos poner gabinetes. Porque... ¿Tú crees que qué? Para el tangar. Ay, pero se salió la tabla. ¿Qué tabla? Esta tabla la podemos quitar para poner eso. La olla. ¿Y dónde te voy a poner la olla? Y metela ahí. Tenemos que verificar. ¿Está dentro de la tabla? ¿De la olla? Prétame una tijerita. Que hay que como que quitar esto aquí. Guay, 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 guay. Hola. Guay, guay, guay. Guay, guay. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Ahora quiere luz tú. Guay, guay, guay. Uy, no tiene la tensión allá. A ver tú veas que hay que ponerme el bombillo aquí. Ay, mami, ven a ver con estas. ¿Por qué se tensa? A ver. Ay. ¿Es de un adaptador? Sí. Se me paró el corazón cuando vi eso y este nada más tiene dos hoyos. Eso es como un adaptador que hay aquí. Como tú no hagas, oye. Mami está tenciendo la mía. Tú no tienes que conectarla primero. Conecto primero esto. Comenten ahí a quién le gusta el arroz calentado así. ¿En sartén? En sartén. Que se haga con consigo. Comenten ahí abajo en la descripción del video. En el área de comentarios. Comenten ahí. ¿A quién le gusta el arroz calentado? En sartén. En sartén. Que se haga con consigo. Ven mami. Conecto. ¿Dónde lo conecto? A mí me da bien su atención porque una vez tiró chipa. Pero eso hay que, hay que, hay que, hay que, hay que pasarlo por tejado eso. Porque está como por ahí. Hay que pasarlo para allá. Yo no me acuerdo a cuál tiró chipa. Pero yo sé que hay que hacer. Pero yo sé que hay que hacer eso. Sí, espérate. Pero no cabe. Y no me acuerdo. Como tú no hay. Está plomo. No, no es muy plomo. ¿Es algo tuyo? No, la mía. Esa es tuya. Vamos a coger el que tiene el televisor. Es un fracaso. No llega. Es muy corto la hambre. No es un fracaso, lo cambiamos por otra. Por una que tenemos ahí. Nada más intercambia por otra que tenemos. Miren, dos ligas de arroz. Blanco. Negro. Dos huevos y un pedacito de guineo. Buen provecho. Elásticos son ahí. Guay. El. 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 El.